Y no, para decir, solo tengo que el equipo lo trabaja siempre y bueno, los que estamos afuera intentamos entrar y seguir sumando como hace el equipo cuando entra. Bueno, te decía, no se imaginaban un partido de esta manera, digo, por lo menos con la definición que tuvo. No, 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 la verdad que el torneo sigue siendo chivo. Hay que seguir trabajando, no te asegura nada esto, falta un montón y hay que estar tranquilos y seguir trabajando como se trabaja todos los partidos, cada semana, cada partido. Bueno, ¿qué fue lo que marcó la diferencia en este juego con la Madrid? Por lo menos de lo que viste vos, cuando te tocó estar afuera en la primera parte y cuando entraste en el segundo. No, no, creo que el compromiso del equipo es eso, pero es lo que intentamos hacer, la diferencia general. El compromiso en cada pelota y la tranquilidad y bueno, los que están afuera, tantos como los que están adentro, tantos como los que no estuvieron citados, estamos muy comprometidos y ese es el trabajo que queremos demostrar. Tiene muchos cambios de un partido a otro, ¿cómo manejan eso ustedes? ¿Vos te tocó ser titular en el arranque de este torneo? ¿Ahora te toca entrar en el segundo tiempo? Sin embargo, ¿seguís desnivelando? Es un equipo, es un equipo y como todo equipo, tanto los que no estaban hoy citados, como los que estuvieron en el banco y como los que estuvieron en la cancha, te repito, trabajamos todos de la misma manera y con el mismo pensamiento. Nadie es titular y ni nadie es suplente para nosotros. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, está ahí la palabra de Diego Crego, insisto, goleador y figura de esta goleada 6 a 0 de Real Pilar, frente a General La Madrid.